Bueno, dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal. Yo sugiero que antes de consultarme por una sanación, por una limpieza, por una apertura de camino, vean videos así para entender cómo debe ser hecho el trabajo, cómo se deben interpretar las cosas que le están sucediendo a uno como persona, como ser humano, mientras hacemos esta experiencia humana. Hay personas que se la pasan yendo, acarreando sus problemas, huyendo en algunos casos de sus problemas, como si poner distancia del problema o como si decir, bueno, sigo mi vida adelante, me olvido de mi ex, me olvido del daño que me hizo tal persona, me olvido de ese evento traumático que ocurrió en la infancia, me olvido de que mi mamá no me amó, me olvido de todas las tendencias tóxicas con las cuales me han programado mis ancestros o las tendencias agresivas con las que llegué a este mundo, y simplemente me olvido, sigo adelante y ya está. Es que vas a llevar a tu nueva vida todos esos conflictos, porque todos esos conflictos, todas esas heridas están dentro tuyo. Entonces, sanar no significa escapar, ¿no? Escapar de algo que te hace mal, de un daño, de un recuerdo doloroso y simplemente decir, bueno, me olvido y lo dejo ahí. Si vos pretendes olvidarte y dejarlo ahí, lo vas a dejar en lo profundo de ti, no haya perdido en el pasado, en lo profundo de ti. Y eso te va a acompañar. Entonces, una cosa es hacer algo para en el momento dejar de pensar, simplemente bloquear los recuerdos, y otra cosa es intentar un camino de sanación. A ver, por primera vez en mi vida, me pongo frente a todas las programaciones negativas, a todas las carencias, a las tendencias de baja vibración, a mis peores versiones, ¿no? A las peores versiones de mí mismo en el pasado, a toda la culpa que me eché encima, a las relaciones tóxicas que tuve, a esta situación traumática de la infancia, bueno, y por primera vez quizá en la vida, voy a sanar todo eso de una buena vez por todas, para seguir mi vida y que eso no me acompañe, y que eso se disuelva dentro mío y se transforme en otra energía. Porque la idea es que cuando uno sana, que esas energías, porque una herida emocional ocupa una energía tuya, que esa energía transmute y en todo caso sea utilizada en otro proceso positivo, amoroso, próspero en el momento presente, y no utilizar esa energía para darle vida y recrear en tu mente un recuerdo del pasado, es doloroso, ¿qué es lo que suele pasarle a la gente? Y por lo cual viene a buscar siempre sanación. Entonces, repasemos esas cosas primero que las personas simplemente queremos olvidar, de las cuales queremos huir y las llevamos adentro nuestra. Las vamos a repasar detenidamente. ¿Por qué digo a repasar detenidamente? Para ayudar a las personas que ven este video a pensar esto quizá por primera vez en su vida. Entonces, si usted piensa esto, va a poder entender que una limpieza no va a tener que ocurrir en el plano energético, sino en este plano que estoy hablando, en el plano emocional, en el plano mental y en el plano espiritual. Porque evolucionar en lo espiritual significa sanar versiones tóxicas, darse amor a uno mismo, disolver lo tóxico que tiene uno. Y avanzar hacia dónde? Hacia la divinidad interior. Pero estos son los obstáculos que no nos permiten conectarnos con la divinidad interior. Mientras hablo, tomo un mate. Bueno, eventos traumáticos. Una persona te dejó, te provocó una terrible desilusión en el amor, rompió tu corazón. Otro ejemplo de eventos traumáticos que la gente quiere simplemente olvidar y quiere huir del evento traumático sin hacer un trabajo profundo de sanación con amor. Situaciones de violencia física, de violencia emocional, traumas de la infancia, accidentes, enfermedades gravísimas. Estuve al borde de la muerte, Rodrigo. Estuve internada. Ahora me quiero olvidar de todo eso. Pero discúlpeme, ¿cuál es el aprendizaje que usted hace de la enfermedad que le consumió? No sé, seis meses de vida casi la manda a otro plano en definitiva porque casi se muere. Y no sé, Rodrigo, bueno, si uno no encuentra un aprendizaje de esos eventos traumáticos, esos eventos traumáticos no se superan, no se sanan, van a seguir dentro tuyo. Entonces, si has sufrido una violencia física, una violencia emocional, probablemente tengas problemas de autoestima hoy, tengas problemas para amarte. Y no entiendas por qué tenés esos problemas para amarte. Y si hay problemas para amarte, vas a tener inconvenientes en las relaciones de amor que vos establecés con otros hombres y con otras mujeres. Por eso, el que va entendiendo esto, va entendiendo que abrir los caminos, la limpieza espiritual, la magia, se debe ser utilizada en este plano también, en esto que explico yo. Y creo que es evidente, ¿no? Lo que estoy diciendo para mucha gente, o por lo menos se pone en evidencia ahora. Entonces, si esos eventos traumáticos siguen dentro tuyo, te programan para atraer o para utilizar la ley de atracción de tal manera que vas a atraer situaciones que están conectadas a esos eventos traumáticos, que van a provocar dolor, rememorar el pasado, vivir a ese mismo nivel emocional. Tal es como volver a ver la misma película o películas parecidas en el mismo nivel vibratorio que nosotros atraemos, porque nosotros somos los creadores de nuestra realidad. En definitiva, la ley de atracción es eso. Nosotros creamos nuestro mundo y atraemos. Entonces, la gente dice, mire, yo quiero sanarme, quiero superar todas estas heridas, estos recuerdos traumáticos, o este abandono, quiero sacarme de la mente una persona que me ha herido y simplemente quiero olvidarla. Desde dentro de ti esa herida va a, digamos, a gritar, a manifestarse, te va a perjudicar. Y por supuesto que todo esto va a generar alteraciones en tu campo energético. Las personas cuando sufren un evento traumático como una separación, una ruptura, alguien se fue de tu vida, no te explicó nada, te dijo que tú has sido culpable y que te vayas al demonio, supongamos, ¿no? Entonces tú te sientes culpable, tú te vas a aplastar energéticamente, no vas a entender por qué. Entonces tu energía va a estar aplastada, con la energía aplastada va a ser más difícil conectarse con emociones positivas, con la divinidad interior, con la presencia de Dios dentro de nosotros mismos, el alma, dígale, si usted quiere, el espíritu, la conciencia, como usted quiera decirle. El continuo mental, como dicen los budistas tibetanos, como usted quiera, son palabras nada más para describir algo que no puede ser descrito con palabras. Entonces usted no va a conectar con esa vibración, con ese nivel de conciencia o no se va a acercar hacia ahí porque hay algo que lo está jalando, la está jalando para atrás. Que es esa herida que está dentro suyo, que alteró su energía, la bajó, le cuesta conectarse con una mejor versión de usted mismo. Nos cuesta generar una mejor versión de nosotros mismos porque estamos heridos, porque nos han rechazado. Entonces vamos a construir el mundo que construimos con nuestra mente, en donde nosotros somos rechazados, somos víctimas. Estamos esperando la redención de amor que la traiga alguien, pero nosotros no podemos conectar con el amor interior o la divinidad. Bueno, muchas veces hay programaciones, programaciones tóxicas, programaciones que vienen de nuestros ancestros. Yo esto lo he hablado muchísimo. A veces la manera de ser que tenemos, que no nos hace bien, es una herencia de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, que han sido parecidos, que han sido iguales. Y nosotros inconscientemente seguimos ese patrón de conducta y nos damos cuenta que no somos felices. Ejemplo fácil. ¿Cuántos hombres machistas que no se ponen en la piel de la mujer, que creen que la mujer se le somete y se le debe someter todo el tiempo, un día la mujer se casa, termina la relación y estos hombres empiezan a darse cuenta que perdieron el amor de su vida? Pero ¿y por qué lo perdí, Rodrigo? ¿Pero por qué no me di cuenta de todo esto? Porque usted fue creado en un ámbito machista. Entonces absorbió esa programación. Entonces repite ese patrón de conducta igual que su papá con su mamá, igual que su abuelo con su abuela. Y de pronto esta mujer empoderada dice, basta, tú a mí no me jodes más. Se terminó. Yo no quiero esta relación de amor. ¿Y cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo cambiar? Significa, para reconquistar el amor, ¿cómo me puedo desprogramar? No simplemente, bueno, ¿cómo hago un ritual y cómo me muestro distinto para que ella crea que cambie, vuelva y yo sigo siendo el mismo de siempre? Y bueno, esa manera de ser, esa programación tóxica va a volver a aparecer y lo va a fastidiar y le va a arruinar la relación. Y además no está actuando en el nivel del amor. Porque el nivel del amor, en un caso así, implica que uno se transforme, que uno cambie, que uno diga, acá está mi amor. No puedo perder a esta persona por esta manera de ser. ¿Cuántas mujeres frustradas porque han heredado la programación esa de la madre? Porque la madre ha sido abandonada por el marido. Entonces ha vivido toda la vida sola. Entonces transmite ese rencor, esa frustración hacia los hombres, a la hija. La hija empieza a resonar de manera inconsciente con eso. Entonces le cuesta conectar con un hombre, le cuesta confiar en un hombre, le cuesta enamorarse. Y resuena y repite la misma historia de la madre y entonces dice, yo tenía razón y mi mamá tenía razón. Todos los hombres son malos. No. Tú estás programada para pensar en ese nivel y lo estás creando desde tu mente. Si vos querés huir de todo eso sin sanarlo, aunque conozcas otro hombre, va a pasar lo mismo o algo parecido. O algo en el mismo nivel vibratorio. Traemos tendencias, pasando a otro punto, traemos tendencias de otras vidas. A veces tendencias muy tóxicas. A veces mucha violencia. A veces mucha frustración. Mucha necesidad de trabajo con el ego. Y venimos al mundo y funcionamos en el nivel que funcionamos. Pero todo lo que nos pasa es para un bien mayor. Es siguiendo los planes del universo y nos tiene que ayudar a sanarnos y a ser mejores personas. Si tú has venido en vez de con todas las estrellas del cielo alineadas, tú has venido al mundo con todas las estrellas desalineadas. Entonces tuviste mala madre, mal padre, programaciones tóxicas, vienes con tendencias agresivas de otras vidas, te cuesta perdonar, hay mucho ego. Todo depende de usted. Usted puede querer escapar de todo eso. Pero todo eso va a estar adentro suyo y lo va a acompañar. Entonces usted puede decir por primera vez, todas las estrellas están desalineadas, creo conmigo, no en mi vida. Porque me pasó esto, me pasó lo otro, tuve tales programaciones, he sido machista igual que mi padre, he hecho esto, he hecho lo otro. Tengo tendencias muy oscuras, bueno. Pero usted tiene la oportunidad ahora que ve un video así, si empieza a entender, de transformar su vida. De cambiar de ahora en adelante. Y paciencia con las versiones oscuras de uno mismo, ¿no? Porque cuando hemos transitado un camino y nos han hecho daño, y nosotros hemos hecho daño, y alguien nos ha herido, y nosotros hemos herido, y alguien nos abandonó. Nosotros abandonamos a alguien, alguien nos rechazó, nosotros también rechazamos a alguien. Hemos vivido subidas y bajadas emocionales y energéticas y hemos causado daño y nos han causado daño. Y nos hemos involucrado en los juegos del ego. Entonces, es importante entender que cuando empezamos a sanar y a vibrar mejor, y miramos para atrás, y nos damos cuenta de todos los errores que hemos cometido, no es para juzgarnos. Es para tener una mirada amorosa sobre uno mismo y decir, bueno, a ver, cometí todos estos errores. No me justifico, pero era lo que podía hacer en ese momento. Yo me amo, amo mis errores porque los errores me ayudaron a ser la persona que soy y ahora abordar un camino de sanación. Con esto no estoy diciendo que uno tenga que decir, bueno, justifico todos mis errores o el daño que le hice a la gente. No, para nada. Uno se debe hacer consciente y responsable de eso para no volver a repetirlo. Si no estoy diciendo toda la historia tuya, tú te tienes que ver con amor, con compasión en el sentido positivo, no en el sentido negativo. La compasión es amor, es amor comprensivo, es amor amable. Es decir, bueno, a ver, me he equivocado en esto, en lo otro, hice lo que pude. Hay que lograr una paz con uno mismo. Y para lograr la paz hay que aceptarse uno como es. Y esto es algo que hay que hacer en un proceso de sanación. Aceptarse como uno es, con la luz, con la oscuridad, con las virtudes, con los defectos, las peores versiones de uno mismo. Y ahora que vos estás enfocado o enfocada en lograr una mejor versión de vos mismo, bueno. Tranquilidad, todo va por donde tiene que ir. Si usted llega a un video así o está por otro lado, con otra persona, o usted mismo, o usted mismo, haciendo un trabajo de comprensión de todo esto y de sanación y una limpieza, no es casualidad. Eso indica que es su hora, es su momento en el mundo para empezar a trabajar esto. Y simplemente dejar de huir, porque todos estos problemas están adentro tuyo. Y van a crear una realidad que no te va a gustar. Y cuando la realidad se manifiesta de una manera que no te hace bien, que no te gusta, que es tóxica, donde no te ayuda a brillar, a estar bien, a estar feliz, la persona dice, mire, quiero que todo se acomode, Rodrigo. Es que las cosas no se van a acomodar si vos no te armonizas. Y si vos seguís huyendo no te vas a armonizar. No te vas a armonizar. Entiendo que la gente a veces tiene una interpretación muy superficial de la ley de atracción. Entonces la gente dice, yo cierro los ojos y pienso en el dinero y pienso en que va a llegar mi príncipe azul y pienso que se van a solucionar todos mis problemas y ya está. Y eso se va a manifestar en la realidad. Rodrigo, mire, usted quiere manifestar todo eso, vibre en ese nivel. En el nivel de la prosperidad, en el nivel del amor, en el nivel de la abundancia. ¿Cómo usted va a vibrar en el nivel del amor si usted no ama las versiones anteriores suyas, si usted no se trata con piedad, con amor? Si usted mira a su ex o mira a la persona que lastimó y no puede perdonar. Usted no va a poder vibrar en el amor porque el amor es eso. El amor real es, para mí, universal. Es misericordioso, es compasivo con uno mismo y con los demás. Pero palabra compasión en el sentido más elevado, no en el sentido de lástima. Por favor, no me entiendan en que yo hablo en el sentido de lástima porque la lástima no hay que tenérsela a nadie. Es lo peor que hay, la lástima. No, hacerse consciente, hacerse cargo. Entonces, y el que ha escuchado hasta acá, que ha escuchado hasta acá, hay que empezar a trabajar. Algunos le dicen como Neville Goddard, que bueno, usted puede buscar sobre la ley de Asunción. La ley de Asunción es lo que tú quieres atraer. Tú tienes que vibrar en ese nivel. Ahora, para vibrar en ese nivel, la abundancia, el amor, la paz, la felicidad, usted quiere atraer eso. Para trabajar en este nivel y estar vibrando en este nivel, no basta hacer afirmaciones, hay que sanar. Hay que sanar las versiones anteriores de uno mismo. Hay que sanar el pasado, las tendencias con las que llegamos a este mundo, las programaciones, o por lo menos ir en este sentido. Ir por este camino, ¿no? Supongamos que tú sanas algunas cosas y sigues adelante y dices, bueno, pero me falta el perdón, Rodrigo. De donde voy en la vida me encuentro con que no puedo perdonar. Bueno, ya va a llegar un momento para trabajar el perdón. Pero cuando logres el perdón, vas a manifestar una realidad más hermosa, más abundante, más propiciatoria. Y si ya lográs sanar algunas de estas cosas que expliqué yo, las expliqué brevemente. Hay dos o tres videos donde lo explico más en detalle en una hora. Hay dos o tres videos que hice sobre enero y febrero al respecto de todos estos problemas de sanación. Entonces, a medida que tú estés mejor, tú vas a manifestar de manera automática una realidad mucho más positiva, mucho amorosa, porque tú estás vibrando en ese nivel, porque estás logrando sanación. Porque estás logrando sanación. Entonces, va a ser más eficiente la ley de atracción. Y tú podrás hacer, aparte de todo esto, cualquier técnica simple en la ley de atracción y te va a dar resultado. Pero no se trata simplemente de quiero dinero, quiero amor, quiero esto, quiero lo otro, y lo pido, entonces el universo me lo tiene que dar porque es mi derecho. A ver, este es un nivel muy básico para pensar las cosas, muy elemental. Pero sanemos nuestras heridas, tengamos una visión amorosa sobre los demás, sobre las personas que han pasado por nuestra vida, sobre las personas que nosotros catalogamos como buenas, sobre las personas malas. Las que nosotros decimos son malas, bueno, perdonemos, soltemos, dejemos ir. Tengamos una mirada compasiva. Y con uno mismo también, primero, ¿no? Y con uno mismo también, porque de poco sirve que tú digas, tengo una mirada compasiva con respecto a mi ex, lo puedo perdonar, pero yo no me perdono. No, no sirve. O yo me perdono, pero no perdono a nadie. Mire, es un principio. Bueno, empezamos por algo, pero hay que aspirar a algo más elevado, ¿no? Para lograr paz, para lograr bienestar. Yo entiendo que dentro de la limpieza clásica de los brujos, todos estos puntos parecen no hablarlo los brujos. Pero esto es sumamente importante para aplicar la ley de atracción, para vibrar de la manera correcta la ley de asunción y que las cosas funcionen. Tiene que haber una sanación. Y esto es una oportunidad para seguir dejar, perdón, para seguir huyendo en la vida o avanzando sin solucionar los problemas internos, sin sanar las heridas. Porque la gente a veces huye hacia adelante y no sana nada y lleva todos los problemas y de pronto aplica una técnica superficial y no da resultado y se desanima. Entonces, hacerse consciente de todo eso es decir, bueno, como dije al principio, por primera vez yo estoy frente a todos estos problemas que nunca he podido sanar y los voy a intentar sanar para aplicar en todo caso la ley de atracción o para de manera automática, si usted quiere decirle, ¿no? Porque de manera automática funciona la ley de atracción, no necesariamente usted tiene que decir ley de atracción. Se manifiesten otras realidades en mi vida. Entonces, yo me amo, yo amo mi versión pasada, estoy en paz con todo, se va a manifestar el amor. Y eso no significa que tú seas perfecto o perfecta y tengas todo resuelto. Quizá hay algo que no sea resuelto, pero va a llegar un tipo de amor a tu vida, un hombre medicina o una mujer medicina que con su vibración, con su amor, te van a ayudar a sanar y vos vas a ayudar al proceso de la persona porque los dos están en un nivel vibratorio donde los dos están sanando, están reparándose interiormente y van a evolucionar. Pero a veces las personas se encuentran en un nivel vibratorio muy bajo, con muchas carencias, pretenden los dos sanarse y solo construyen una relación tóxica. ¿Y cómo puede ser si nos encontramos? Había tanto amor, había tanta conexión, los dos lo intentamos, porque faltaba la inteligencia emocional, porque faltaban estos aspectos, tomarlos en cuenta para sanar. Hay gente que llega con las tendencias a esta vida quizá con tendencias más elevadas, entonces muchas de estas cosas ya vienen resueltas para la persona. ¿Por qué? Porque lo ha resuelto en otra vida, porque ha venido así a este plano, a este mundo y hará otros aprendizajes, distinto a los tuyos, distinto a los míos. Pero en general los seres humanos pasamos por estos lugares que explico yo. Yo, tú y la gran mayoría de seres humanos. Por supuesto que va a haber personas que ya vienen más elevadas a este mundo y fantástico. Y va a haber personas que no toman conciencia de nada de todo esto y van a seguir huyendo y causando daño primero a sí mismas o a sí mismos, a los demás. Van a crear una relación tóxica, se van a sentir siempre víctimas, siempre van a huir de todo ese mundo que han creado y van a recrear otro mundo igual de infernal. Entonces es como pasar el mismo diablo por distintos infiernos. Todos los infiernos son parecidos, todas las historias de la persona son parecidas. Entiendo que aplicar todo esto es una cosa compleja para las personas. Puede ser muy complejo entender, empezar a trabajar, entender que son procesos de 3, 4 meses, 2 meses, 5 meses, conmigo o con cualquier otra persona que trabaje en este nivel, de ahí para arriba el tiempo. O sea, todas estas cosas no pueden resolverse. Por eso se lo digo de todo corazón para que lo entiendan. No se pueden resolver en 3 días. Por eso las personas se pegan tantas frustraciones, tantas desilusiones en todo esto. Porque tienen como el deseo, la fantasía que creo que tenemos todos, que cuando algo nos duele, cuando algo no nos va bien, o cuando nos damos cuenta de los errores que hemos cometido, queremos reparar todo en 5 minutos. Y no podemos. Y no podemos porque el universo tiene tiempos para lo espiritual, para el desarrollo emocional, para el aprendizaje kármico, que quizás no son los tiempos que nosotros deseamos. Nosotros queremos salir del dolor en 5 minutos. Si fuera tan fácil, ¿qué cosa podríamos aprender en la vida? Si lo que queremos es cómo seguir escapando del dolor sin aprender del dolor. ¿Queremos escapar de una persona que nos hirió? Bueno, nos hirió la persona. Rodrigo, quiero escaparme, quiero salir de esto, quiero no pensar más. ¿Pero qué cosa aprendes? Porque si tú no aprendes, lo vuelves a convocar. En vidas donde ha habido mucha carencia material, de dinero, donde ha faltado el amor, la persona... Quiero dinero. Quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero. Rodrigo, el dinero me va a dar la felicidad. El dinero es la abundancia. El dinero es como un dios para mucha gente. Y el dinero lo que va a hacer es señalarte, en todo caso, el día que lo tengas, si es que lo tenés, primero vas a estar eufórico, vas a estar como... como te vas a sentir realizado si tú ganas mucho dinero y después te vas a sentir vacío. Porque te das cuenta que el dinero es solo papel pintado, que es una ilusión de la mente el creer que el dinero te va a dar alguna seguridad. Dinero es una herramienta. Tú con la herramienta puedes construir un mundo de felicidad o si tú tienes mucha carencia y no has hecho un trabajo interior, con ese dinero, con esa herramienta, vas a construir un mundo de carencia, de necesidad, de desesperación. Y entonces el dinero no te va a hacer feliz y entonces vas a tener que buscar un camino espiritual. Porque cuando el dinero no le da sentido a la vida, siempre la mejor manera es intentar encontrar un camino espiritual, un camino de autorrealización. Hace un ratito me habló una persona, digo esto para cerrar un poco el comentario, mi vida no tiene sentido, me dijo, mi vida no tiene sentido, tengo un trabajo, gano un poco de dinero, tengo una vida, las cosas no van para ningún lado, Rodrigo, no sé, no tiene sentido la vida. Bueno, se puede interpretar de muchas maneras, se puede interpretar que quizá la persona busca algo para hacer que le entretenga donde poner energía, sentirse feliz y seguir como escapando. ¿Escapando de qué? Escapando de sí mismo. Escapando de sí mismo, escapando de las programaciones, las heridas, las cosas que le han pasado en la vida, que han determinado que hoy llegue a, no sé si 25 o 26 años, nada más 25 o 26 años y diga, la vida no tiene sentido, mi vida no tiene sentido, bueno, quizá para encontrarle un nuevo sentido, pero que no te pase lo mismo, que no sea un escapar con algo que te entretenga, conoces a una mujer, tenés sexo, la pasás bien, pero seguís siendo la misma persona vacía que no tiene sentido en la vida, lo que pasa es que escapaste hacia una relación que te entretiene porque no podés estar solo, porque no podés estar sola como le pasa a mucha gente. Entonces, habría que intentar por primera vez ponerse frente a uno mismo al espejo y verse como uno es y sanarse y después el sentido de la vida va a venir y va a venir un sentido de la vida que tú vas a crear y que tiene que ver con otra vibración, con un cambio, con una sanación. Si no, vamos a buscar sentidos o caminos nuevos que nos alejen simplemente del dolor y esto es un riesgo en la sanación, cosas que nos alejen, que nos alejen de lo que nos duele y entonces nos sanamos, simplemente escapamos y llevamos dentro de nosotros los mismos problemas y eso no nos hace bien. Espero que sea de utilidad todo esto. ¡Gracias!